Hace más de un año, uno de los peores temores del Consejo de Seguridad de la ONU se hizo realidad. Solo puedo declarar con pesar que nuestras señales a Kiev sobre la necesidad de poner fin a las provocaciones contra las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk no fueron escuchadas. En febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, ostentaba la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora vuelve a ser su turno, a pesar del malestar por la guerra en Ucrania. Sobre el papel, el Consejo de Seguridad de la ONU es el organismo encargado de mantener la paz y la seguridad en el mundo. Y que lo presida Rusia ha suscitado críticas y la condena directa de Ucrania. No hay forma de terror que Rusia no haya cometido ya y no habrá ninguna razón que detenga la reforma de las instituciones globales, en particular el Consejo de Seguridad de la ONU. La reforma, que obviamente está trazada, evita que un Estado terrorista y cualquier otro Estado que quiera ser terrorista destruya la paz. Pero no es nada fácil sacar a Rusia de la ecuación. Además de tener derecho a la presidencia rotativa entre los 15 países miembro, Rusia es uno de los cinco miembros permanentes del organismo, junto a China, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Por lo que también tiene derecho a veto, lo que quiere decir que puede bloquear cualquier decisión importante, sin importar con el número de votos que cuente. Pero, ¿cuál es el impacto real de la presidencia de Rusia en el Consejo? Es más bien simbólico. Rusia ya ha dicho que va a hacer uso pleno de sus derechos y que quiere poner sobre la mesa varios debates, sobre temas como el nuevo orden mundial o el control de armas. A pesar de condenas internacionales como la de la CPI contra el presidente Vladimir Putin, por supuesto tráfico de menores ucranianos, la realidad es que no hay ninguna vía legal para destituir a un miembro permanente del Consejo. Por lo tanto, Rusia va a seguir teniendo su puesto reservado allí.